Muy buenas noches, bienvenidos a Economía a Fondo. En esta ocasión el señor Roberto Sosa está ausente debido a un pequeño problemita de salud, pero en la próxima edición ya estará de vuelta. Bueno, esta es una semana de balances. Estamos a muy pocos días de que asuma un nuevo gobierno y queremos conversar con nuestros invitados de la noche acerca de las que pueden considerarse las luces y sombras del gobierno que se va, del gobierno de Horacio Cartes, y cuáles son aquellas recomendaciones o aquellos puntos en los cuales hay que hacer especial énfasis en el gobierno de Mario Abdo que se inicia el 15 de agosto. Y en esta parte, en esta primera parte del programa tenemos un invitado que conoce mucho del tema. ¿Por qué? Porque fue parte de la administración del presidente Horacio Cartes, ocupó el cargo de ministro de Hacienda y también fue candidato a presidente de la República por el Partido Colorado. Estamos hablando del señor Santiago Peña. Buenas noches, Santiago. Bienvenido. Muy buenas noches, Paula. Realmente muy contento de estar esta noche compartiendo con ustedes y con toda la audiencia de ABC TV, aprovechando también para felicitar por un nuevo aniversario de la familia de ABC y el aniversario de ABC TV que comenzó a salir al aire hace un año. Así que muy contento de estar acá y bueno, de compartir contigo y mostrar una visión de lo que ha sido para mí la gestión de estos cinco años y los desafíos para la próxima administración. Bueno, hoy vino un Santiago Peña con barba, por ejemplo. Yo no te había visto con barba todavía. Así como las mujeres se cortan el pelo, los hombres se dejan la barba para cerrar ciclos. Te pregunto porque ahora estás en el sector privado. Y puede ser, ¿verdad? Yo creo que es parte de un Santi diferente, ¿verdad? De un Santi que hoy está de un lado diferente, ¿verdad? Ya no del sector público, hoy más de la sociedad civil, del sector privado. Pero con el mismo Santi involucrado en lo que son políticas públicas, más interesados en que el país vaya por el camino correcto y que ese Paraguay le pueda dar más, mejores vidas a todos los paraguayos. Así que realmente esto es más que nada un cambio. Nunca me había dejado la barba y bueno, empecé una semana sin afetarme, dos semanas, tres semanas y llevo prácticamente dos meses de esta manera. Así que en cualquier momento. Y ahí obviamente en mi familia vos se da a favor y vos se en contra. A mi madre todos los días me dice, ¿cuándo te vas a quitar esa barba? Seguramente. Ahora, el hecho de que, porque ahora estás ocupando un cargo en el directorio de BASA, del Banco BASA, que es el banco del Grupo Cartes, el grupo empresarial que maneja la familia del presidente de la República. Sí, yo estoy desde marzo de este año, donde la Asamblea Accionista, donde está controlado por la señora Sara Cartes, que es la principal accionista, forma parte del Grupo Cartes, por supuesto. Me invitaron para formar parte del directorio, en base a mi experiencia, varios años en el Banco Central, por supuesto en el Ministerio de Hacienda. Y bueno, desde ahí poder colaborar con el banco, un banco que ha venido creciendo en los últimos años. Y lo cual para mí es realmente muy positivo, porque me mantiene también mucho en contacto con sectadores de agricultura, comercio, servicios. Realmente es siempre el sector bancario, una buena plataforma para estar en contacto con la economía real. Así que desde ahí colaborando, realmente muy contento, pero también haciendo otras actividades desde el ámbito de la sociedad civil. Formo parte del directorio de una organización que se llama Paraguay Educa, donde también se promueven las mejores prácticas, la incorporación de tecnología en la educación pública. Y bueno, también colaborando en otras áreas. Y por supuesto, en todo lo que la nueva administración vaya a necesitar. Formo parte de una comisión técnica tributaria que está evaluando el régimen tributario en Paraguay. Y esto que eventualmente va a seguir con una discusión que va a llevar ya el próximo gobierno en materia tributaria. Ahora, lo que algunas personas se preguntan es lo siguiente. El hecho de que hoy estés ocupando un cargo dentro de BASA, pese a que fuiste visto ocupando una mesa en aquellas elecciones últimas, las elecciones generales, se te vio trabajando por la campaña de Marito, pero estás, sin embargo, hoy en el sector privado. ¿Eso significa que el presidente electo no te invitó a formar parte de su gobierno? Yo hablé muy claramente con Mario Abdo ya después del 17 de diciembre y le aclaré que yo iba a trabajar por su campaña. Quería que sea presidente de la República, pero que no quería ningún cargo, que mi apoyo no estaba condicionado. Yo me imagino que en su momento habrá pensado que era simplemente un discurso político, que en realidad era la verdad. Yo no estaba buscando un cargo político ni público dentro de su administración, pero sí con ganas de colaborar con el país. Mi decisión de ir al sector privado realmente refleja las ganas de hacer algo diferente después de 20 años de estar en la administración pública, que como que me faltaba esa experiencia en el campo privado. No que tenga un rechazo hacia lo público, me encanta. Tengo una enorme vocación de servicio, lo seguirá haciendo, pero también respondía a la necesidad de cumplir lo que yo hablaba mucho en la campaña. Algunos van a ser funcionarios públicos, otros estarán en cargos electivos, pero todos tenemos la obligación de involucrarnos desde cualquier aspecto que tengamos. Algunos van a estar en organizaciones de la sociedad civil, otros en el sector privado, y de ahí tenemos que tratar de colaborar. Hoy lo estoy haciendo de esta nueva faceta. De hecho, hoy estuve participando en una sesión de la Comisión de Hacienda, la Cámara de Senadores, donde se estaba discutiendo un proyecto de ley muy importante, la creación de la superintendencia de fondos de pensión, y bueno, también ahí compartiendo mi visión, mi experiencia y mi opinión sobre este proyecto, que tiene una enorme relevancia. Así que yo creo que me van a ver a mí en ese rol, trabajando en un ámbito diferente. ¿Asesor de pronto? No sé si asesor, pero alguien que quiere contribuir y que, a pesar de que quiere estar en la política, no quiere vivir de la política. Quiere realmente ser alguien que tiene la independencia para poder opinar sobre los temas que son del quehacer nacional. Bueno, y a propósito de política, pese a lo convulsiva que puede ser de pronto nuestra política, hay una tendencia ineludible al crecimiento en la economía. Eso se refleja en los números. El Banco Central del Paraguay, una institución de la que también formaste parte en algún momento, dice que el crecimiento del Producto Interno Bruto este año va a ser del 4.7%. ¿Qué es lo que falta para que ese crecimiento a nivel macro se refleje en lo micro, en el nivel de ingreso, en la calidad de vida de la gente? Como bien mencionabas, Paula, yo me formé en el Banco Central, una institución que le tengo un enorme aprecio. Fui miembro del directorio y fui parte de una generación que trabajó en el fortalecimiento institucional del Banco Central, que luego también fue de alguna manera replicado en el Ministerio de Hacienda, que son las dos instituciones económicas más importantes. Esas dos instituciones económicas nos permitieron a lo largo de varios años tener una estabilidad macroeconómica. En estos cinco años que estamos cerrando ahora de esta administración, hemos visto el mayor crecimiento económico con respecto a los países de la región. ¿Cómo entendemos esto? Paraguay ciertamente hace varios años que viene creciendo, pero este periodo de cinco años que estamos cerrando ahora, es la primera vez prácticamente en la historia que Paraguay crece cuando nuestros vecinos no crecen. Sin embargo, creció a una velocidad inferior que en periodos antes. Por supuesto, por eso estoy diciendo, pero por primera vez crece cuando nuestros vecinos dejaron de crecer. De hecho, Brasil está viviendo todavía su peor recesión económica en la historia. Más de 100 años de estadística económica muestran que Brasil nunca vivió un periodo de contracción económica como fueron estos últimos cinco años. Entonces, en materia económica estamos bien. Dejamos una casa ordenada, un país que está en franco crecimiento. Este 4.7 que informó el Banco Central es de hecho el mayor crecimiento económico que va a tener un país en América Latina. Realmente sobresale Paraguay. Pero la pregunta que uno se pregunta ¿y qué nos falta? Y nos falta muchísimo, Paula. Probablemente todas las áreas en las que tengamos que pensar dentro de la administración pública todavía nos faltan hacer pequeñas reformas. Pero la pregunta es ¿cuáles son las reformas más importantes? Y ahí entran reformas en materia de educación y salud. Yo creo que esas son las dos áreas en donde va a permitir que ese crecimiento económico en realidad le llegue a todos por igual. Este crecimiento económico hoy le llega a algunos paraguayos, muy pocos, de manera muy importante y para la gran mayoría de los paraguayos no le llega a ese beneficio del crecimiento económico. ¿Qué faltó para que el gobierno de Cartes apuntara a esos sectores? Estas reformas requieren de un enorme consenso político principalmente. Si vos te pones a pensar hasta el 2015, mediados del 2015, fueron seis meses más o menos que yo estuve en la administración, el gobierno tuvo mucho apoyo. De hecho, al principio hubo mucho acompañamiento político, se pasaron leyes muy importantes, pero ya a partir de mediados del 2015 que fue las internas del Partido Colorado, ya empezó a haber una férrea oposición, ya le costó mucho al gobierno llevar adelante. A pesar de eso, hubieron avances importantes en materia de educación, en materia de salud que sentaron las bases para lo que nosotros creíamos genuinamente que a partir de este año, ya con una nueva administración, en el caso de que continuáramos nosotros, poder llevar adelante esas reformas. Verá que son reformas integrales, unificar el sistema de salud, mejorar el mecanismo de promoción y selección de maestros para asegurar que los mejores maestros sean los mejores remunerados y estén enseñando en el aula a los niños. Entonces, yo creo que son reformas que las tiene que hacer indistintamente el gobierno que esté, ¿verdad? Y que tiene que tener sostenibilidad en el tiempo también. Y que tiene que tener sostenibilidad. Principalmente el punto educación. Esos son los programas. Las inversiones en educación tienen resultados a muy largo plazo. De pronto, una modificación en el sistema de salud es un poco más perceptible, ¿verdad? Del gobierno Lugo, la gente siempre se acuerda pensando en la salud gratuita, ¿verdad? Como que asocia el gobierno Lugo a la salud gratuita, de pronto hubo falencias en otros sectores, ¿verdad? ¿Cuáles son las reformas en el sistema de salud que Santiago Peña hubiese introducido si hubiese tenido la oportunidad de ser presidente? ¿Te referís al sistema previsional concretamente? Porque tengo que recordar que hay miles de paraguayos que siguen fuera del sistema. Pero yo la reforma cuando yo hablo de la salud pública, yo hablo de que hoy tenemos un sistema fragmentado, ¿verdad? Tenemos por un lado el Ministerio de Salud que es un regulador pero al mismo tiempo un proveedor de salud. Tenemos el Instituto de Previsión Social que tiene un brazo previsional pero también un brazo de salud pública. El sistema de salud de las polladas tenemos. Exactamente, totalmente porque finalmente tenemos dos instituciones muy importantes con recursos pero ninguna finalmente puede tener. Yo viví mucho de esto, Paula, en la campaña. Yo me iba y recorría y me acuerdo que en cada ciudad que visitaba me iba y visitaba el Centro de Salud y el IPS y me encontraba, por ejemplo, un centro de salud que tenía médicos, tenía medicamentos pero tenía una infraestructura que se veía a pedazos y muchas veces ni siquiera era un problema de recursos, era un problema que no tenía el título entonces como no tenía el título no se podía hacer ninguna reforma. Después te iba al IPS tenía una linda infraestructura pero carecía de médicos o de medicamentos y vos te das cuenta que el sistema podía trabajar unificado que ambos puedan trabajar juntos porque al final para la ciudadanía es lo mismo. El ciudadano en común no sabe cuál es la diferencia entre el IPS y el Ministerio de Salud. No, quiere un servicio de salud. Quiere una atención. Entonces esto se podría hacer con una reforma como lo hicieron todos los países. Uruguay lo hizo hace 15 años con una experiencia muy pero muy positiva. Bueno, pero alguien va a pagar eso y a propósito de ese tema vamos a hablar a la vuelta de la pausa con Santiago Peña sobre una posible reforma impositiva porque se está discutiendo actualmente en el seno del equipo económico que le pertenece al grupo del futuro presidente Mario Abdo y también vamos a hablar de deuda. ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Economía a Fondo esta noche en compañía del economista Santiago Peña ex ministro de Hacienda y ex candidato a presidente de la República por la ANR. Santiago, yo quería preguntarte preguntarte yo bien en ese sentido una de las cosas que más le cuestionaron al gobierno principalmente durante la etapa de campaña política era la cuestión de la deuda ¿verdad? Entiendo que al inicio del gobierno del presidente Cártez tenía una deuda que estaba por encima de los 3 mil millones de dólares y con la emisión continua de bonos superó los 7 mil millones de dólares. ¿es posible financiar infraestructura pública de otra manera? Es muy difícil de hecho está demostrado de que Paraguay es el país que tiene el menor nivel de deuda y al mismo tiempo el país que tiene el peor sistema de infraestructura vial en América Latina entonces lastimosamente hoy no existe un ejemplo de un país que haya podido financiar su necesidad de infraestructura de una manera que sea diferente a través del financiamiento a largo plazo porque tiene aparte mucha lógica ¿verdad? Nadie compra su casa al contado es muy poca la gente que tiene la capacidad uno por lo general financia porque una inversión que puede amortizar a muy largo plazo esto ha tenido mucho que ver con una discusión más que nada política muy alejada de una realidad técnica los argumentos técnicos lo hemos discutido demasiado a lo largo de estos 5 años pero una cosa que no se puede discutir es que el crecimiento sostenido de esa deuda no ha sido acompañada por un gasto público responsable de pronto el aparato estatal sigue siendo patidérmico son dos cuestiones diferentes totalmente de acuerdo hay que mejorar la calidad del gasto público hay que mejorar los mecanismos de entrada a la administración pública de permanencia promoción a pesar de mucho esfuerzo los el régimen salarial los salarios ha sido siempre una decisión política cada año se presenta un presupuesto por parte del ejecutivo y el congreso modifica y donde modifica modifican los salarios el tema el endeudamiento que ha sido ampliamente debatido y obviamente el monto de la deuda es una de las variables un tema que se habló muy poco es que Paraguay cuando asume la administración CART en el 2013 tenía un nivel de reservas internacionales que llegaba a cerca de 4 mil millones de dólares hoy está por encima de los 8 mil millones de dólares la economía no solamente el PIB ha crecido todos los indicadores que muestran una solvencia que esa deuda no solamente no es de preocuparse la preocupación es que es excesivamente baja el último dato va a terminar nomás sobre ese punto Paula es que el Banco Central dentro de un proceso también de actualización que ha venido haciendo publica hace unos meses una nueva base del PIB o sea cómo calculamos el PIB que lo hacemos después de 20 años prácticamente los países por lo general lo hacen cada 10 años esperamos 20 años y nos damos cuenta que Paraguay había sido tenía una economía más grande 30% más grande que la que nosotros creíamos con un nivel de deuda de 24% ya Paraguay era el nivel de deuda más bajo en América Latina hoy estamos hablando de un nivel de 17,5% ¿qué se hizo con esos más de 3 mil millones de dólares en bonos que se emitieron durante el gobierno de Cartes? y fue la mayor inversión pública en la historia del Paraguay en 5 años se invirtió más que en 25 años anteriores ¿en qué? en rutas en puentes se hicieron infraestructura también en materia de salud pública se hizo una inversión también en materia de educación ¿se pagó mucha deuda también? no, se administró deuda deuda de corto plazo que Paraguay antes no podía emitir ¿por qué pasaba hasta el 2013? Paraguay emitía bonos acá en Paraguay no tenía acceso a los mercados internacionales ¿y qué hacía? emitía tasas más caras y a plazos más cortos entonces si yo voy a hacer una ruta yo no puedo pretender pagar esa ruta en 3 o 4 años quiero pagar en 30 años pero eso no es que cualquier país puede hacerlo solamente países que tienen la demostrada capacidad y responsabilidad de poder emitir a 30 años lo empezamos a hacer desde el año 2013 2014 emitimos a 30 años de plazo entonces eso ¿qué es lo que nos permite? reemplazar deuda de corto plazo a tasas de interés más altas con deuda a largo plazo y con tasas de interés más bajas esto es lo que se llama administración de pasivos y es lo que hacen todos los países ahora una de esas leyes con un nombre y un objetivo en esencia muy noble que fue promulgada entiendo que en el arranque el gobierno del presidente Cártez fue la ley de responsabilidad fiscal pero no hubo un solo año en que el presupuesto no haya tenido déficit ¿qué pasó ahí? no de hecho en los 5 años de la administración se respetó el déficit establecido en la ley de responsabilidad fiscal ¿verdad? porque pero todas las instituciones pedían programaciones continuas pero ahí hay que también entender ¿verdad? porque fue una práctica yo creo que esto también tiene que quedar como una lección para el gobierno entrante el parlamento que es una institución eminente de política hace uso de ese poder que le da la constitución nacional entonces el ejecutivo presenta el 1 de septiembre un presupuesto y obviamente no es fácil porque tiene que tiene que asignar recursos limitados a necesidades que son limitadas los recursos que se le asigna a salud son insuficientes los recursos para la educación son insuficientes los recursos para las obras públicas son insuficientes entonces los ministros después van a defender al congreso y ahí viene un legislador y le predice al ministro de salud ministro ¿usted está contento con su presupuesto? ¿qué crees que es la respuesta? obvio que no no está contento y ahí es donde vienen los pedidos de ampliación porque no aumentamos acá no aumentamos allá pero finalmente el presupuesto es un todo si vos tocas una parte se descompone la otra parte por eso que hemos nosotros pedido muchísimo y de hecho en el 2016 tomamos una decisión muy difícil única en la historia del Paraguay de vetar el presupuesto porque decíamos señores esto no puede continuar no podemos hacer un trabajo técnico durante meses con todas las instituciones y después el parlamento en unas semanas descompone todo esto que es la ley más importante que tiene la nación hubo otras dos leyes que tienen que ver específicamente con la cuestión de infraestructura que no dieron los resultados esperados o publicitados al menos al momento de promoverlas que fueron la ley de alianza público-privada por un lado y la ley 5074 de financiamiento de obra pública que establece un régimen especial de financiamiento que brevemente tiene que ver con que el contratista se hace cargo no solamente de la ejecución de la obra sino también de financiarle esa obra al Estado sumando un costo adicional el contratista te gana por la obra y también con el financiamiento esos fueron desaciertos de parte del gobierno que falló yo creo que no Paula y te explico porque pero fuiste la persona que impidió que se adjudicara la trachaco por ejemplo por la 5074 sí, sí, sí por supuesto y te voy a explicar porque primero que nada cuando comienza la administración de hecho se presentan estos dos proyectos a prueba y ahí nosotros teníamos el desafío o implementábamos las leyes o primero aprendíamos cómo funcionaban y para darte un ejemplo Uruguay tiene una ley de APP hace más de 6 años todavía no sacó ningún proyecto Chile en los 90 cuando aprueba la primera ley de alianza público-privada pasaron 7 años hasta que recién pudieron tener y nosotros ¿qué decíamos? venimos de muy atrás aprendamos pero iniciemos el proceso ¿hay presiones para adjudicar a determinadas empresas? no, nunca nunca, nunca y el mecanismo de control funcionaba muy bien porque justamente había varias instituciones obras públicas analizaban el proyecto desde el punto de vista de la viabilidad técnica y Hacienda desde el punto de vista de la viabilidad económica y financiera y que de hecho la historia nos está mostrando de que la ley funcionó muy bien porque hoy tenemos el proyecto de naranjarla hasta la ruta sexta que es un éxito se está implementando las tasas fueron mucho más razonables con respecto al proyecto original pero ¿qué es lo que nos deja de enseñanza? en cinco años hoy tenemos ya un proyecto de la ley 5074 ya se aprobó el segundo que es la ruta bioceánica en el Chaco paraguayo ¿qué tiene denuncias? ¿qué tiene denuncias? yo creo que van a tener que los organismos de control van a tener que dirimir finalmente pero hasta donde yo conozco no hay ninguna irregularidad y en otro proyecto importante que vos mencionaste que fue la ruta tras Chaco lo intentamos hacer la ruta tras Chaco tiene un enorme problema ya prácticamente está destruida después de tres décadas de su construcción necesitaba una respuesta muy pero muy rápida intentamos con este proyecto pero nos dimos cuenta que el costo financiero era todavía muy elevado desistimos de ese proyecto y fuimos a través del financiamiento de los multilaterales que lo conseguimos ya fue aprobado y ahora está ya para el llamado a la licitación que ya probablemente lo va a hacer la próxima administración pero en concreto no más quiero decir creo que fueron éxitos ambas leyes porque hoy tenemos un conocimiento muy acabado de cómo funciona cada una de ellas y le estamos dejando todo esto a la nueva administración para que acelere todos estos procesos ahora hubo un anuncio no un anuncio precisamente sino la filtración de una información hace poco que tenía que ver con el estudio o la revisión de todas las normas impositivas con miras a la modificación de la tasa del impuesto a la renta tanto personal como la renta del agro y la renta de las empresas que generó muchísimo rechazo lógicamente ¿verdad? ¿y a vos te parece que es prudente hacer una revisión de ese tipo en un momento en el que por ejemplo se estaba o se estaba a punto de juzgar a un diputado que tenía a sus empleados particulares siendo pagados con presupuesto público el cargo de ministro de hacienda es el cargo más impopular que existe en la administración pública uno tiene que cobrar impuestos y después tiene que distribuir y lastimosamente cuando distribuye uno va perdiendo el control sobre cómo realmente implementan ese gasto a pesar de los enormes esfuerzos que ha hecho Hacienda en controlar y ha avanzado mucho la información pública ha sido una gran herramienta de control ciudadano todavía nos encontramos con estos muchas veces abusos que la gente hoy ya no tolera afortunadamente afortunadamente y ojalá esto continúe y que haya un involucramiento de la ciudadanía a propósito de ese tema cómo hubiesen vos campeado esa cuestión si tuviese porque tuvo que haber habido alguna intervención para que el diputado Ibañez finalmente presentara su renuncia yo tengo es posible tener un buen gobierno con un congreso lleno de escombros políticos y obviamente no es fácil Paula pero el ejecutivo tiene muchas herramientas verdad y yo creo que eso es lo que hoy va a demostrar o lo que va a quedar finalmente es muy difícil cuando una administración todavía está en ejercicio del poder hablar de todas las bondades finalmente va a ser el tiempo el juez inexorable que va a comparar los cinco años del gobierno Horacio Carter con los cinco años que van a venir ahora del gobierno de Mario Abdo Benítez esta está siendo una transición complicada super complicada super complicada y lo hablamos fuera de cámaras de que las transiciones siempre son momentos muy particulares porque permiten avanzar rápidamente en una agenda de políticas públicas lastimosamente estos meses han sido de mucho ruido político que lastimosamente nos ha permitido que los órganos técnicos digamos de alguna manera puedan avanzar en esos grandes desafíos que habíamos hablado antes materia de educación materia de salud que son realmente los principales problemas que tenemos ¿cuáles son las recomendaciones en el ámbito económico que le harías al presidente electo? en el campo económico hay todavía enorme desafío yo personalmente creo que el más importante es la reforma a la seguridad social es el principal problema que tenemos hacia las siguientes generaciones nosotros tenemos que seguir cuidando nuestra macroeconomía tiene que ser ordenada hay que ser responsable en el manejo económico pero nosotros no podemos más dilatar una reforma en materia de seguridad social de que tengamos más personas incorporadas que paguen que se formalice el empleo que los trabajadores puedan aportar a un seguro social que ese dinero sea bien resguardado y cuando dejen de trabajar su dinero esté ahí yo creo que los ejemplos que hemos visto como el de la caja de jubilados bancarios como el de Cajuy deben ser llamadas a atención enormes de que no podemos perder tiempo para tener mecanismos de control efectivo Santiago Peña te agradecemos muchísimo muchas gracias a Paula y de vuelta muchas felicidades para toda la familia por esta semana de celebraciones acá la familia ABC muchas gracias bueno así estuvimos con el ex ministro de Hacienda y ex candidato a presidente el economista Santiago Peña en el próximo bloque seguimos haciendo balances acerca de lo que fue el gobierno de Horacio Cartes y las perspectivas para el gobierno entrante ya volvemos bueno seguimos aquí en economía a fondo haciendo balances acerca de lo que fue la gestión del presidente Horacio Cartes sus luces y sombras y en esta parte del programa queremos conversar con el economista y analista Amilcar Ferreira que está aquí con nosotros buenas noches doctor bienvenido buenas noches Paula un gusto estar contigo y un cordial saludo a la teleaudiencia como ves el escenario actual primeramente esta transición que es bastante complicada que estamos observando sí complicada en lo político pero en el plano económico creo que va a ser una transición bastante ordenada yo creo que la casa está bastante ordenada digamos la administración entrante va a recibir en general el país con los indicadores macroeconómicos en muy buen estado también con una recaudación digamos que en este momento está equilibrada con un déficit fiscal que está dentro del rango de la ley de responsabilidad fiscal así que la mirada estrictamente económica nos pinta un panorama de una transición bastante ordenada ahora bien la mirada macro claro la mirada macro ahora bien hay grandes desafíos hacia el futuro que tienen que ver con la calidad de vida de la gente y el nivel de ingreso así es creo que desde el 2003 para acá digamos los últimos 15 años Paraguay en esa etapa el principal digamos desafío la principal tarea era ordenar la casa y creo que lo hicimos muy bien en el sentido de establecer ciertas disciplinas y ciertos seguros para el manejo de la economía me refiero a la ley de responsabilidad fiscal y a la meta de inflación del banco central ambas reglas que son como seguros que garantizan la construcción de un equilibrio macroeconómico se han respetado se han cumplido y creo que eso ha configurado un escenario un clima de negocio bastante bueno bastante propicio hoy las credenciales que Paraguay presenta al mundo con un crecimiento del 4, 4,5% anual aún en este periodo de desaceleración el país fue capaz de mantener esos niveles de crecimiento en los últimos dos años 2017 y ahora 2018 Paraguay fue y va a ser el país de mayor crecimiento en Sudamérica lidera ese ranking una inflación del 4% que está ahí planchada un tipo de cambio bastante estable reservas internacionales en un nivel récord histórico más 8.300 millones de dólares que es más o menos 27% del PIB entonces en general yo te digo la casa ordenada y recaudaciones crecientes que si bien la plata nunca alcanza sabemos eso pero creo que con un buen manejo no estamos en una situación de urgencia financiera ¿y la deuda pública cómo la es? bueno y la deuda pública nos hemos embarcado a partir del 2013 en un programa de infraestructura financiado con deuda pública ciertamente eso ha aumentado el valor absoluto de la deuda y también en términos porcentuales ahora con el recálculo del PIB con la actualización del año base ese indicador ha bajado ¿verdad? todavía creo que por ahora está en un terreno en un digamos rango que podríamos considerar todavía bajo pero yo creo que la clave en esto es el respeto irrestricto de los límites impuestos por la ley de responsabilidad fiscal en la medida en que el déficit fiscal que es lo que genera el endeudamiento básicamente nos endeudamos para cubrir déficit en la medida que ese límite se respete creo que Paraguay todavía puede sostener niveles razonables y sostenibles en ese campo del endeudamiento ¿qué es lo que está fallando para que haya una tendencia contundente al crecimiento a nivel macro pero los números en pobreza no sean los más favorables porque durante este gobierno precisamente el que se está acabando hubo como un sostenido una sostenida disminución de la pobreza la pobreza ha disminuido pero lo hizo en los últimos años a un ritmo inferior así es yo la interpretación que le doy es hay que recordar que en el año 2002 el nivel de pobreza previo a la asunción de Niganor que asumen en el 2003 el nivel de pobreza en Paraguay era del 57% actualmente está en el 26% no hay duda de que en todo este periodo en estos 15 años hemos reducido la pobreza de manera importante como te decía de casi un 60% a un 26% pero lo que hemos visto es que en los últimos años esa disminución se vuelve cada vez más difícil es decir hubo una disminución importante la curva después parece que se niveló se planchó y ya nos cuesta bajar más de ese 26% creo que eso se debe a que ese núcleo pobreza que queda ya es un núcleo duro es un núcleo ya de gente que digamos no puede a pesar de que la economía crece y se generan empleos tiene dificultades para integrarse al sistema económico está en una situación quizá digamos estructural que le impide aprovechar los beneficios del crecimiento y por ende ya a partir de que todo el efecto derrame por decirlo de alguna manera surtió su efecto ya ese núcleo duro que queda ya no lo vamos a sacar tan fácilmente de la pobreza ahí vamos a requerir seguramente ayudas condicionadas subsidios muy bien direccionados para poder ayudar a esos compatriotas pero esos subsidios hoy existen existen el programa tecoporá adultos mayores senadita claro por supuesto que existen pero bueno todavía no son suficientes los programas estatales las políticas públicas actúan desconectadas entre sí no, no, no yo diría que son insuficientes yo creo que hay programas sociales que son interesantes son creo yo que hay que seguir consolidando eso pero todavía no son suficientes hay demasiadas carencias y todavía no llega digamos a toda la población que debería llegar ahora en el sector agrícola ¿cuáles son las perspectivas? bueno en el sector agrícola vos sabes que después de lo que denominamos el super ciclo de los agronegocios con precios de commodities en niveles altísimos que yo creo que ya no se van a repetir verá soja 600 dólares que termina eso se extiende por 10 años más o menos entre el 2004 y el 2014 la soja se va de 200 dólares a tonelada a llega a un pico de 600 después de eso cae se ajusta termina ese super ciclo de los agronegocios disminuye a la mitad se cae más o menos a 300 280 dólares la tonelada y ahí se queda las perspectivas indican que eso ya se va a quedar ahí por un largo tiempo ya no vamos a repetir digamos ese super ciclo de los agronegocios por ende el gran crecimiento en la próxima década probablemente no va a venir por el lado de las exportaciones hay que recordar Paula de que el producto interno bruto tiene tres grandes componentes la fórmula dice que es consumo más inversión más exportaciones menos importaciones entonces para que la economía crezca para que el PIB crezca tiene que crecer digamos uno de esos tres componentes o los tres al mismo tiempo que son el consumo la inversión las exportaciones entonces tenemos diferentes países basados en eso tenemos por ejemplo economías basadas en el consumo donde lo que hace que la economía crezca es el consumo un ejemplo de Estados Unidos hay economías basadas en exportaciones Paraguay fue una economía basada en exportaciones en la última década donde lo que impulsaba la economía era el crecimiento de las exportaciones China también lo fue en los últimos 20 años con el crecimiento del sector manufacturero eran las exportaciones las que impulsaban el crecimiento y después tenés economías impulsadas por inversión economías de países que están embarcados en un proceso de inversión o que están recibiendo inversiones extranjeras en montos importantes y eso es lo que impulsa la economía por ejemplo Panamá con la construcción del canal una obra que costó 8.900 millones de dólares que duró 9 años durante casi una década creció a tasas altas impulsadas por inversión Paraguay también fue una economía impulsada por inversión en la década del 70 donde por una década crecimos a tasas del 8-9% anual entonces ahora que terminó el super ciclo de los agronegocios como país enfrentamos una pregunta ¿ahora qué? ya no van a ser las exportaciones las exportaciones van a estar ahí siempre seguramente van a crecer algo pero ya no van a ser el gran motor de crecimiento por lo menos es mi opinión mi mirada tampoco el consumo porque ya el endeudamiento llegó a un tope en cierta manera la clase media ya está endeudada y también los niveles de productividad que es la otra vía para que crezca el consumo eso está muy relacionado a la educación al nivel medio educativo eso lleva tiempo es a largo plazo entonces no hay perspectiva de que el consumo crezca de manera importante entonces ¿qué te queda? te quedan las inversiones ser una economía impulsada por inversión y ahí es una combinación de por un lado inversión pública el nuevo ministro de obras públicas habla de llevar el monto de inversión a 1300 millones de dólares eso es alrededor de 3 puntos del PIB poco más y por otro lado ojalá alcanzar el grado de inversión lo cual depende de otro por el lado de la inversión privada que se vendría a sumarse a la pública podríamos atraer otro tanto por decir un número pero que requiere de instituciones sólidas claro ahí viene el gran desafío del cual quiero hablar después y ahí te quiero interrumpir precisamente porque vamos a explayarnos sobre ese tema en el próximo bloque si te parece hacemos una pausa a la vuelta seguimos con el economista Amilcar Ferreira hablando sobre las luces y sombras del gobierno de Cartes y las perspectivas para lo que se viene ya volvemos bueno seguimos aquí esta noche en compañía del economista Amilcar Ferreira hablando sobre los pros y contras del gobierno del presidente Horacio Cartes ¿cuáles te parecen son las luces y sombras de este gobierno que se acaba prácticamente? bueno yo creo que un aspecto a resaltar sin duda fue el programa de infraestructura creo que esta administración hizo un gran trabajo en el desarrollo de infraestructura prácticamente todos los números construcción de rutas kilómetros asfaltados etcétera son récord con respecto a años anteriores creo que ahí especialmente en los últimos tres años de los cinco años que dura el gobierno creo que se perdieron los primeros dos lastimosamente me parece que hubo un manejo un tanto torpe de no gestionar los financiamientos requeridos a tiempo y eso llevó a que se pierdan esos dos primeros años pero en los últimos tres sí creo que hubo una muy buena gestión y los números que entrega el gobierno en cuanto a infraestructura creo que son destacables ahora bien pero nunca ningún gobierno tuvo tanta plata como tuvo el gobierno de Carlos se le aprobó todas las emisiones de bonos así que eso se hizo bueno utilizando la fuente de financiamiento externo ahora bien creo que dicho eso creo que hubo un retroceso en lo institucional creo que los países son procesos de desarrollo y también de evolución cultural y en cada etapa hay diferentes digamos cuestiones que se vuelven las más importantes creo que en una etapa que yo considero ya concluida que va más o menos del 2003 inicio del gobierno de Nicanor y se extiende hasta ahora hasta el 2018 la prioridad era ordenar la casa y creo que lo hicimos bastante bien hemos digamos hemos configurado una serie de cerrojos seguros y hemos conquistado la estabilidad económica creo que ese es un tablero que ya sobre el cual hay mucho consenso y ninguna fuerza política plantea patear ese tablero vos recordarás de que incluso cuando tuvimos la alternancia con el gobierno del Lugo fueron los gobiernos en términos macro más disciplinados ¿verdad? tuvimos bajo el mismo ministro el ministro Borda que sirvió bajo el gobierno de Nicanor y luego bajo el Lugo nueve años consecutivos de superávit fiscal eso en mi lectura demuestra que hay un consenso en Paraguay acerca de la importancia de mantener de preservar ese modelo creo que más allá de las diferencias ideológicas que pueda haber entre las fuerzas políticas nadie va a patear ese tablero cualquiera sea el que gane las elecciones en líneas generales va a mantener ese modelo de equilibrio macro por ende es ya algo conquistado es algo que ya en Paraguay creo que podemos jactarnos ¿verdad? afortunadamente de ser un país disciplinado ordenado en lo macro que tiene afortunadamente un crecimiento económico divorciado de la convulsión política afortunadamente un poco de la italiana ¿verdad? donde la política es convulsa pero la economía crece lo que significa que si tuviésemos instituciones más sólidas el crecimiento económico sería ahí tocaste un tema central ¿verdad? entonces concluida esa etapa logrado ya el objetivo del equilibrio de ser una economía ordenada ¿qué es lo que sigue? lo que sigue es un desafío más complejo porque ya no es tan fácil digamos como solamente ordenar la casa implica ya un cambio cultural que es el fortalecimiento institucional el gran desafío en la próxima década en el próximo quinquenio y en la próxima década va a ser el fortalecer las instituciones porque somos un país y lo dicen claramente las calificadoras el talón de Aquiles de Paraguay es en primer lugar en primerísimo lugar debilidad institucional y en segundo orden inestabilidad política pero la inestabilidad política a su vez tiene su raíz en la debilidad institucional porque una política que se juega sin árbitro donde el árbitro es muy débil está digamos manejado por la clase política o directamente ausente en muchos casos entonces es una política donde todo vale ¿verdad? donde se producen excesos intentos de violación de la constitución etcétera si nosotros tuviéramos digamos instituciones sólidas que son propias de un sistema republicano una justicia independiente firme eso le pondría frenos a digamos a esos abusos que muchas veces o intentos de abuso o violación de la ley que vemos en esa puja política y bueno la política seguiría siendo intensa ¿verdad? esa intensidad es propia de sistemas democráticos pero no se saldría del marco legal lo que no habría es violación del marco legal ahora esa debilidad institucional parece ser que se refleja incluso en este último tramo de gobierno la semana pasada se aprobaron unas cuestionadísimas notas reversales toda la evidencia todos los especialistas dicen que esto debilita aún más la posición paraguaya en la entidad que compartimos con Argentina ¿qué pasó ahí? ¿estuvieron mal asesorados nuestros representantes por decirlo menos o hubo mala fe? mira así como comentario general yo mi impresión o mi opinión es de que lastimosamente la administración a todos nos conviene que al gobierno le vaya bien porque si al gobierno le va bien al final a todos los paraguayos no va a ir bien al país le va bien pero creo que el presidente Cartes lastimosamente vino un poco a manchar digamos su legado con ese intento de reelección por una vía que muchos consideramos inconstitucional todo ese atropello que se dio el asesinato el asesinato de Rodrigo Quintana un hecho gravísimo en mi opinión es digamos mucho tiempo no se veía eso de que la policía ingrese más ni menos que al local partidario del principal partido de oposición disparando a matar y matando a una persona fíjate que que entren sin orden judicial a una casa es grave pero que entren a un partido político es un atentado contra la democracia del principal partido de oposición entonces creo que hubo un retroceso en lo institucional que claramente era lo que más necesitábamos era lo contrario era fortalecer las instituciones porque de haberlo hecho hasta yo me animo a decir que había una posibilidad de que Paraguay alcanzara ya el grado de inversión en este quinquenio que Cártez cerrara su gobierno entregando Paraguay con un programa de infraestructura que señalamos felicitamos y decimos que fue muy bueno pero además de eso con grado de inversión creo que se perdió esa oportunidad de alcanzar el grado de inversión todo eso quedó en stand by con aquella imagen del congreso ardiendo con la muerte de Rodrigo Quintana en ese sentido creo que por esa obsesión del presidente por su reelección eso al final le costó al país un retroceso institucional y bueno después vienen todas estas cuestiones como lo que vos decías lo que ya se le está el tema de la ley de pensiones ahora que en general yo estoy de acuerdo pero me da la impresión de que muchas leyes proyectos muy importantes para el país se están queriendo como aprobar a las apuradas entre gallo y medianoche tambor batiente con una legislatura que ya salió y con una que acaba de iniciar creo que son temas de tal trascendencia que ameritaban dejarlo para una vez que suma a propósito está por tener sanción ficta y va a tener sanción ficta el 27 de agosto y todo indica por todos los eventos protocolares que va a haber ahora ya no hay tiempo en el senado para mi sería una lástima para mi lo hubiera hubiera sido ideal tanto el tema ya se metaba como también la ley de pensiones solo por citar dos temas importantes dejarlos para el inicio del nuevo gobierno asumido ya en funciones abrir un diálogo con el congreso hacer un buen análisis y ahí en todo caso aprobar porque le hubiera dado mucha legitimidad hacerlo así con una legislatura que acaba de iniciar antes de que asuma el nuevo gobierno como queriendo que se apruebe todo antes como para no asumir también responsabilidades políticas por eso me parece que es como tratar de hacerlo por un camino lateral y no como corresponde de frente y asumiendo la responsabilidad y por qué no hasta costos políticos que pudiera haber porque si hay cuestiones observables o digamos cuestionables tanto en el tema de la ley de pensiones creo que amerita es tal su importancia que amerita que haya una discusión amplia plena y bueno que al final se apruebe si es que corresponde ¿cuáles te parece son las reformas en el ámbito económico que debería impulsar el presidente electo? creo que de todos los temas que el próximo gobierno podría abordar yo ubico como el más importante el número uno y lo hago porque creo que es el que mayor impacto va a tener el fortalecimiento del poder judicial creo que cuando hablamos de fortalecimiento institucional nos referimos principalmente al poder judicial tenemos creo un poder judicial lastimosamente que no es independiente que es muy susceptible de ser manejado por el poder político y por qué no también por el poder fáctico por el dinero y eso es algo que conspira es como nuestro aspecto débil como país no terminamos de cerrar esa ecuación de haber hecho muy bien las tareas en ordenar la casa hacer una economía con credenciales impecables en ese aspecto de equilibrio macro pero con una debilidad muy grande que es de que la justicia acá no funciona es muy débil es corrupta también y así se explica que tengamos varios legisladores con procesos judiciales a cuesta que siguen ocupando un currón entonces no podemos engañarle al mundo las calificadoras ven eso las embajadas etcétera la comunidad internacional ve eso entonces nosotros tenemos que en la próxima década con énfasis en este próximo quinquenio le va a tocar al presidente Mario Addo que va a asumir el 15 de agosto liderar un proceso de cambio cultural ¿por qué digo cambio cultural? porque la misma clase política que toda la vida construyó esa justicia dependiente arrodillada corrupta a su servicio es la que ahora va a tener que decir bueno este modelo ya no va más porque con este modelo habremos llegado a la máxima calificación que alcanzamos que es W más previa al grado de inversión pero ya no vamos a avanzar ahí se habrá agotado las posibilidades que tenemos de mejorar como país si es que no damos el siguiente paso el de ya pasar a un modelo de justicia independiente que los mismos políticos lo hagan va a implicar un cambio cultural ¿por qué? porque quizá muchos de ellos podrían terminar en la cárcel con una justicia realmente independiente y que cumpla su rol de la misma manera que ocurre en países como Brasil como Perú recientemente el escándalo que vimos allá donde hay corrupción igual que acá lo que no hay es impunidad porque hay instituciones sólidas que funcionan y que están cumpliendo su rol en un sistema republicano democrático como corresponde entonces esa es la razón por la cual estos países pongo a Perú como ejemplo tienen grado de inversión y nosotros no existe también corrupción lo que no hay es impunidad ahora finalmente y para cerrar ya esta entrevista volviendo a la cuestión de las binacionales quizá uno de los principales desafíos de este nuevo gobierno va a ser prepararse para renegociar el tratado de Itaipú a partir del año 2023 queda saldada la deuda de Paraguay en Itaipú y bueno podríamos llegar a tener un excedente anual de mil millones de dólares que suena muy bien pero si no nos preparamos para invertir adecuadamente esos recursos ¿qué puede pasar? Yo creo que apenas suma este gobierno ¿qué puede pasar? podemos perder la oportunidad podemos negociar mal podemos dejar pasar el tiempo Brasil seguro ya tiene una estrategia preparada y bueno salir perdiendo en ese proceso nosotros creo que el gobierno apenas asuma pero se debe dejar la negociación ¿se debe dejar la negociación en manos de políticos? Yo creo que habría que formar un equipo de lujo este concepto del equipo de lujo lo aplico a varias cosas por ejemplo también a la Corte Suprema creo que la justicia la podemos fortalecer por la vía de una reforma constitucional pero si no es posible una reforma igual podemos fortalecer con el nombramiento de una Corte Suprema de lujo compuesta por gente realmente de primer nivel que los hay Paraguay tiene abogados de alto prestigio con demostrada solvencia independencia que realmente le dé otro tono otro cariz a la Corte Suprema y que a partir de ahí se inicie un proceso de fortalecimiento por un lado y en el caso de Itaipután lo mismo no dejaría cargo político mucho hoy día impresentable más bien trataría de conformar un equipo de lujo también político ¿por qué no? pero que sea un equipo digamos de lo mejor que tenga el país para que ese equipo ya desde el primer día prepare una estrategia inicie las conversaciones Brasil ¿qué es lo que va a esperar probablemente? Brasil va a decir estoy dispuesto estamos dispuestos a evaluar aquello que ustedes piden eso que mencionaba los mil millones pero la gran pregunta va a ser ¿a cambio de qué? entonces eso es lo que nosotros de este lado tenemos que desarrollar ¿qué vamos a ofrecer a cambio para poder lograr lo que nosotros queremos como país los mil millones por año? Amilcar muchísimas gracias un gusto siempre bueno agradecerte por la invitación soy creo yo un amigo de la casa y un cordial saludo para la audiencia bueno así estuvimos con el economista Amilcar Ferreira haciendo un balance de lo que fue la gestión del presidente Horacio Cartes nosotros nos despedimos y nos encontramos el jueves de la próxima semana ya estará con nosotros de vuelta el señor Roberto Sosa a las 21 horas el jueves gracias